¡Qué montón! ¡Escúchenlo cantar! ¡Eso sí que es una melodía! ¡Y armonía! ¡Es ruidoso y apestoso! ¡Detente, Booth! ¿Alguien dijo algo? ¡No veo a nadie aquí! ¡No puedo ver nada con todos estos gases de escape! ¡Molestas a todo el vecindario! ¿Tienes que hacer esto todo el día? ¡Por supuesto! ¡Porque estoy entrenando para el Grand Prix! ¡Miau, miau! Tengo una carrera que ganar, así que por favor... ¡Quítense de mi camino! ¡Esta calle no es tuya! ¡Claro que sí! ¡Y soy yo quien ganará la carrera! Así que si no les gusta, intenten detenerme. Entra a la carrera, gánala y dejaré de pasar por aquí. ¿Sabes qué? ¡Trato hecho! ¡Ja, ja, ja! ¡Nos vemos en la carrera! ¡Estoy deseando darte una lección! ¡No sé cómo agradecértelo, Grange! ¡Gana esa carrera! ¡No me gustan los engreídos como vos! ¡Haré lo mejor que pueda! ¡Date prisa! ¿Escuchas el ruido del motor? ¡La carrera ya va a empezar! ¡Rápido, Lampo! ¡A la pista! ¡A la pista! ¡No me gustan las vueltas! ¡Como sea! ¡Que gane el mejor gato! ¡Ese soy yo! Todavía hay tiempo para retirarse. ¿Me puedo unir a la carrera? ¡Es Lampo, amigos gatos! ¡Qué sorpresa! ¡Ahora tenemos cuatro motos en la carrera! ¡Pero yo soy el que cruzará la línea de meta! ¡Blister! ¡Scap! ¡Prepárense para... ayudar! ¡Cuando tú nos digas, Buzz! ¡Esos marcas! ¡Tres, dos, uno! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Oh! 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 ¡Eh! ¡Eh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¿Cómo se atreven a rebasarme? ¡Sácalos en la próxima curva! ¡Ah! 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 metropolitanos no nos pasa. ¡Pero qué giro! ¡Esa mancha de aceite hizo que los Boom Boom Steppers salieran de la pista! ¡Estás demasiado cerca! ¡Necesito mi espacio! ¿Estás bien, Igor? ¡Estoy bien! ¡Pero ten cuidado con vos! ¡Está haciendo trampa! ¡Una ponchadura doble saca, Igor! ¡Qué mala suerte! ¡Vos está detrás de esto! ¡¿El otra vez?! ¿Es una broma? ¿Ahora que está distraído? ¡Lister Scab! ¡Deténganlo! ¿De dónde salieron estos? ¡Los moveré para que nadie sea querido! ¡Lo hizo de nuevo! ¡A ver si puede lidiar con esto! ¡Eso no es justo! ¡Bien hecho, Lampo! ¡Ahora solo somos nosotros, Buzz! ¿Qué está pasando? La moto de Lampo está teniendo problemas. Y Buzz va solo a la cabeza. ¿Eso extraordinario se queda sin combustible? ¡Sí! ¡Y tiene hambre! Below Meatball, ¿encuentren algo para comer? ¡Rápido! ¡Creo que ya sé lo que necesitamos! ¡Lo siento, amigos gatos! ¿Podrían darme todos sus dulces? ¡Es por una buena causa! ¡Por favor! ¡Miren lo que encontré! ¡Muchos dulces! ¡Viene hecho, Pillow, pero no es suficiente! ¡La moto sigue hambrienta! ¡Los fideos de la Abuela Pina le darán a la moto de Lampo Superpotencia! ¡Estos fideos son tan sabrosos! ¡Deliciosos! ¡Tan...! ¡Ni siquiera puedo verlos! ¡Son demasiado sabrosos! ¡No! ¡Debo olerlos! ¡Aaah! 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 ¡Los llevaré sanos y salvos! ¡Aaah! ¡Tómate tu tiempo, Lampo! ¡Nos vemos en la meta, pero no me hagas esperar demasiado! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Necesitamos algo más! ¡Algo como... ¡Un plato de fideos! ¡Perfectamente caliente y preparado por la Abuela Pina! ¡Te resististe a la tentación de comértelos! ¡Eres un héroe, Meatball! ¡Un héroe hambriento! ¡Lampo ha vuelto y está adelantando! ¡Con una buena vuelta, después de otra vuelta, ¡increíble! ¡Es! ¡La misma vuelta, Lampo adelanta a vos! ¡Oye! ¿Qué estás haciendo? ¡Y gana el Grand Prix, Miau, Miau! ¡Sí! ¡Eso no es justo! ¡No está bien! ¡Yo debía ganar! ¡Miau! ¡Miau! Nunca quites los ojos del camino. ¡Je, je, je! ¡Miau! 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 ¿Qué les parece, Buffy Cats? ¿Les gusta su jardín lleno de basura? ¡Miau! 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 ¿No estás... ¿No estás enfadado? ¿Ni siquiera un poquito? Usaremos esta basura para nuestro día de reciclaje creativo. Gracias, Boss. ¿Reciclaje creativo? ¿Qué significa eso, Boss? ¡Que van a hacer algo útil con mi basura! ¡Eso suena divertido! ¡No tanto como podemos divertirnos robando mi basura! ¡Bienvenidos a nuestro primer día de reciclaje creativo! ¡Aquí tienes, Lampo! ¡Mi neumático favorito! ¡Hicimos tantas carreras memorables juntos! ¡Gracias, Ranch! Pillow, traje una caja de herraduras de la suerte. ¡Pero se quedaron sin suerte! ¿Les haremos un buen uso, Neko? ¡Esto es para ti! ¡Ahora Igor levanta cosas mucho más pesadas! ¡Puedo creerlo, Igor! Recogimos toneladas de cosas viejas y rotas. ¿Qué haremos con ellas? ¡Podemos convertirlas en un patio de juegos para el parque! ¿Qué opinas? ¡Esa es una bofidea purfenta, milady! ¿Y si comemos algo primero? ¡Tengo hambre! ¡Nipoll! ¡Nunca cambiarás! ¡Puedes comer más tarde! ¡Ahora vamos a trabajar! ¡Sí! Construiremos un bote para gatos por ahí y un bote para gatos por ahí. Y luego, una nave espacial felina. ¡Ahí están en su día de reciclaje creativo! ¡Bien! ¿Podemos ir a jugar vos? ¿Podemos? ¡Sí! ¡Podemos ir vos! ¡Ya! ¡Basta, par de tontos! Hicieron un trabajo de primera, Doffy Cats. Pero les falta algo. Algo para que funcionen. Déjame ver qué tenemos aquí. Un resorte de suspensión, un viejo taladro de mano y un rodamiento. Muy bien. Esto será útil. ¡Eso es mío! Eran tuyos, Buzz. Los quiero de vuelta ahora mismo. ¿Está claro? ¡Eso es! ¡Bien! ¡Perfecto! ¡Ya! ¡Déjame a jugar! Ahora todos los gatos del vecindario pueden venir a divertirse. Vaya, vaya, vaya. ¿Qué está pasando? Buzz, Blister y Skaf, ¿qué están haciendo aquí? ¡Qué pregunta! Es un patio de juegos. Estamos aquí para divertirnos. No me agradan. Lampo, Buzz y sus amigos son muy bravucones, pero no han hecho nada malo. Aún no. Hay que vigilarlos. Muy bien. Hay lugar para todos aquí. Pasen a divertirse. ¡Este juego es muy divertido! ¿Verdad, Buzz? Aún no. Ahora sí lo es. ¿Puedes volar? ¡Me gusta! ¿Qué traman, Buzz, Blister y Skaf? ¡Rompieron nuestros juegos! ¿Por qué nos quitan las piezas que reciclamos? ¡Porque esta basura es mía! ¡Nos vemos, Buzz y perdedores! ¡Ahora su patio de juegos ya no funcionará! ¡Ja, ja, ja! Tienen razón. Ahora nuestros viajes se arruinaron. ¿Quién sabe dónde van a esconder esas cosas? ¡Mis bigotes dicen que van al aeropuerto! ¡Pero cómo llegaremos a tiempo! ¡Puffy Cats! ¡Tengo una Puffy idea! ¿No es hoy el día de reciclaje creativo? ¡El auto más perfecto del mundo! ¡Todos a bordo, Buffy Cats! ¡Vámonos aquí! ¡Arranca la hélice, Meatball! ¡Hola, Buffy Cats! ¡Suelto espacial es increíble! ¡Este auto es rápido y ágil! ¡Como un gato! ¡Aterriza como un gato también! ¡Siempre de pie! ¡Miren! ¡Logramos llegar antes que vos! ¡Listeria está! ¡Ahora tiraremos estas cosas en el primer avión que veamos! ¡Los Buffy Cats nunca los recuperarán para sus juegos! ¡Ojalá pudiera ver la mirada en sus rostros! ¡Aquí estamos también! ¿Conseguiste tu deseo, Buffy? Pero, ¿cómo llegaron aquí antes que nosotros? Hoy es el día del reciclaje creativo. Algo viejo se convierte en algo nuevo. Así que hicimos este potente auto. ¡Y recuperamos la valiosa basura que nos quitaste! ¡Reciclaremos esto y convertiremos el parque en un lugar especial para todos los gatos! ¡Correcto! ¡Sí! ¡Sí! ¡Eso significa que podemos ir a jugar al parque, Buffy! ¡Por favor, por favor, Buffy! ¡Llévanos a jugar! ¡Hurra por el patio de juego! ¡Eso es tu turno! Por favor, Buzz, ¿por qué no te diviertes tú también? Esos juegos son para todos, Buzz. Bueno, ahora no tengo ganas. Igor es amigo de Buzz. ¡Dije que no tengo ganas! ¡Eso es, Buzz! ¡Ah, sí! Seguro sabes cómo divertirte. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Hullo en uno! ¡Soy un campeón! ¿Cierto, mi querido Buzz? ¡Meow! ¡Ah! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¡Habran paso para Winston, campeón de golf! ¡Aplausos, por favor! ¿Ah? ¿Winston? ¿Un campeón? ¡Silencio, Buffy perdedores! ¡Winston y yo somos los mejores golfistas! ¡No! ¡Tú eres el mejor fanfarrón! ¡Hm! ¡Incluso organicé una competencia para probar lo bueno que soy! ¿Una competencia de golf? Bueno, cuenta conmigo. ¡Es una competencia solo para los campeones! ¡Y tú no eres un campeón de golf! ¡Ja, ja, ja! ¡Tú no me quieres invitar! ¿Por qué tienes miedo de perder? ¡No! ¡Yo no te estoy invitando porque no sabes cómo jugar! ¡Relájate, Lampo! Cuando aprendas a jugar golf, Buzz te va a invitar. ¡Pero yo ya sé cómo se juega, mi Lady! ¡Y se los demostraré! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja! ¡Midbolt, ven conmigo! ¡No te metas en problemas, Lampo! ¡Pero Buzz no te invitó! ¡Ja, ja, ja! ¡Y por eso Sir Lampo estará en la competencia! ¡El gato gallo golfista! ¡Y Meatball, su leal ayudante! ¡Midball! ¡Voy a tomar un bocadillo con Lampo! ¡Ah! 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 ¡Buzz! ¡El circuito ya está listo para el campeonato de golf! ¡Gracias por aceptar ser nuestro referee, Edison! ¡Yo siempre juego limpio! ¡Meow! ¡Estoy listo para jugar! ¡Mi tiro alcanzará la luna! Parece que ya estamos todos. No veo otros jugadores aparte de Snowbin y Cosmo. ¡Solo dos jugadores han dado la cara! Todos los demás estaban asustados de ti, Buzz. ¡Muy bien! ¡Vamos a comenzar! ¡Espero un minuto! ¡Participaré! ¿Y tú? ¿Quién eres tú? Yo soy Sir Lampo y él es Meatball. ¿Ya nos conocíamos? ¡Imposible! ¡Es la primera vez que juego aquí! ¡Claramente no conocen a Buzz, el campeón del golf! ¡Ay! ¡Mis bocadillos! ¡Abran paso! ¡El campeón necesita espacio! ¡Buzz ya está presumiendo sus habilidades! ¡Qué bueno que vinimos, Pillow! Tenemos que cuidar a Lampo y asegurarnos que nadie haga trampa ni bromas durante el campeonato. ¡Vamos a empezar! Cada uno de ustedes tiene que tirar la pelota en esa plataforma para completar el primer desafío. Yo iré primero. Mi tiro será refinado y elegante. La bola de Snowbin no alcanzó la plataforma. Le pegaré a la pelota como a un cohete. La pelota de Cosmo tampoco alcanzó la plataforma. ¡Sí! ¡Woohoo! ¡Vamos, Buzz! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Mi turno! ¡Ah! 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 ¡Un tiro infalible! ¡Ah! 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 La bola de Sirlamp aterrizó en la plataforma empatando a Buzz. Sirlamp y Buzz avanzarán al siguiente desafío. Cosmo y Snowbin están eliminados. Mi victoria solo se retrasó, Sirlamp. Sigamos jugando, Buzz. Este juego aún no termina. Tampoco la hora de los bocadillos. ¡Ah! Segundo desafío. Anotar en el hoyo con pocos tiros. Espera a ver esto, mi Buzz. ¡Abra un paso! ¡Esta vez me toca primero! Blister, Scab, ya saben qué hacer. ¡No te preocupes, Buzz! Tenemos que vigilarlo. Oye, ¿a dónde se fueron? ¡Ah! ¡Ah! ¿Ah? ¿Cómo es posible eso? Algo aquí no está bien. Demasiado fácil. Es pan comido. Tiro perfecto. O justo con dos tiros. Va a ser imposible superar eso. Voy a hacer un hoyo en uno. ¡No! Estaba seguro que iba a hacer un hoyo en uno. Oh, eso es muy malo. ¡Cabi blisteros en trompos! ¡Mi Lady! ¡Tenemos que decirles a todos! ¡Qué desafortunado! Su tiro no fue exitoso. El señor Lamp ya hizo dos tiros. Entonces no puedes hacerlo mejor que vos. Ahora es tiempo de premiar al ganador de la competencia de golf. ¡Vos! ¡No! ¡Él hizo trampa! ¿Quién dijo eso? ¡Cabi y Blister usaron una cuerda para mover el hoyo! ¡Oh! En ese caso, vos está descalificado. Declaro a Sirlamp el ganador. ¿Estamos seguros de que el ganador es Sirlamp? Es lo que Sirlamp tiene que decir. Lo siento, no puedo ganar. Porque no fui invitado. Y yo solo estoy aquí por los bocadillos. Estaba fuera de la línea. Pero aún así probé que soy mejor que tú vos. ¿En serio? Entonces te reto a un último juego. Algo extremadamente difícil. Solo tú y yo. ¡Sin hacer trampa! ¡Sin disfraces! ¡Es sin bocadillos! Desafortunadamente, este es el último. Este desafío tiene que ser el más difícil de todos. Ambos tenemos que anotar un hoyo en uno. Pero la pelota tiene que pasar rozando la Torre Morada. ¡Perfecto! Y ambos sostendremos los palos así. ¡Tiro perfecto! ¡Genial, Bob! Veamos lo que puedes hacer. ¿Nunca he sostenido un palo de golf así? ¡Lampo! Recuerda tu fantástico tiro jugando en el patio. Apunta, pero no con los ojos. Es más sabio usar tus sentidos, felinos. ¿Qué estás haciendo? ¿Vas a jugar con los ojos cerrados? ¡Bien hecho, Lampo! ¡Bien hecho, Lampo! ¡Silencio! ¡Soy el campeón de golf de gatos! Pero fue tu consejo el que me hizo ganar, Mid-Ball. Y ya sé cómo te lo voy a recompensar. ¿Listo, Mid-Ball? Tú solo fuiste afortunado la última vez, Lampo. ¿Estás listo para perder? Claro, lo que tú digas. ¡Boss, Blister y Skaf! ¿Qué es lo que quieren? Queremos desafiarlos a el juego de encontrar colores y verlos perder, Lampo. Ya veremos si eso pasa. ¿Listos, Mopikas? Yo nací listo. Incluso estoy haciendo calentamiento. En este gran tablero hay dos senderos. El equipo que llegue primero al cuadro final gana y se podrá comer el pastel gigante. ¡Ya estoy listo, Cream! ¿Por dónde empiezo? Mid-Ball, tú vas a empezar por el primer cuadro y tomarás turnos. Pillow, tú vas a rodar el dado felino. ¡Perfecto, Cream! Ronda uno. Nuestro primer color es café. Bien, Pillow. Milady, Blister, ustedes serán los gatos buscadores. Su trabajo es encontrar algo de color café. Tan pronto como encuentren el objeto, manden a su último compañero a buscarlo. Ese trabajo será el del gato cazador. ¡Lo tengo! ¡Una tabla de madera en el sitio de construcción! ¡Regresaré antes que tú, Boss! ¡Ah! Yo no estaría tan seguro, Lampo. Algo café. Café. ¡No! ¡Boss! ¡Por ahí! ¡Detrás de ese arbusto! ¡Hay un árbol de limón! ¿Un árbol de limón? ¡Sí! ¡El tronco del árbol es café! Por supuesto que es café, Blister. ¡Pero no puedo traer un árbol de limón de regreso! Pero un limón... ¡Los limones son amarillos, Boss! ¡No color café! No necesariamente, Blister. ¿Qué tal, limón? ¡Saluda a mi lata de pintura café! ¡El café te queda! ¡Tengo algo color café! ¡Los limones no son color café! Todo lo que importa es que el objeto sea del color correcto. ¿Cierto, Cream? El equipo de Boss gana la primera ronda. ¡Tuturro, Scab! ¡Tú eres el gato con melón! Puedes comerte esa rebanada y avanzar al siguiente cuadro. El equipo que perdió la ronda no puede avanzar. En su lugar se les dará una amonestación. De hecho, en lugar de una rebanada meatball, ahora tendrás que comer el pastel entero. ¿En serio? ¿Puedo comer todo el pastel? Sí, pero solo si tu equipo gana y tú avanzas al siguiente cuadro. ¿Entonces tengo que esperar? Ni siquiera lo puedo probar. ¡Oh, no! ¿Ves eso, Lampo? ¡Regresé mucho antes que tú! ¡Ronda dos! El segundo color es... ¡Morado! Morado. Un objeto morado. Lo tengo. Lampo, corre a la tienda de flores de flor. Toma una flor morada. ¡Perfecto! Gracias, mi lady. Corre tan rápido como puedas, Lampo. Soy más astuto que tú. ¡Hola, Limón! ¿Qué tal si te haces morado? Tengo un método contra ingenuos para encontrar cosas de diferente color rápido. ¡Buenos días, Flor! Estoy buscando una flor morada. ¿Qué tal esta bonita flor violeta, Lampo? Es perfecta, Flor. Jugamos al juego de los colores contra el equipo de vos. ¡Adiós, Flor! ¡Apoyo al equipo de los Muffy Cats! Y vos, el mejor, regresa con un objeto morado en poco tiempo. Hola. Yo fui... Yo fui... ¡Súper rápido! No lo suficiente, Lampo. Es mejor que descanses. ¡Buen trabajo, equipo! La segunda rebanada es para ti, Escape. Otro pastel entero para Meatball. ¡El apetito se me escapa de las patas! ¡Atención! ¡Atención, equipos! ¡Ronda tres! El siguiente color es... ¡Rojo! ¡Son fresas! ¡Rojas! ¡Ah! ¿Mmm? ¡Mau! Aquí hay una fresa para ti, Gatito. ¡Oh! ¡Qué lindo! ¡Limón! ¡Limón! ¡Limón rojo! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Un objeto rojo! ¡Yo gano de nuevo! ¡Los derrotaremos! ¡Buen provecho, Skat! ¡Estoy lleno! ¡Un pastel más para Meatball! ¡Lampo! ¡Estoy hambriento! ¡Ronda cuatro! El siguiente color es naranja. ¡Hay una calabaza en la casa de Lola! ¡No! 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 Ya no puedo comer. Nada más. ¡Lampo! ¡Por favor! ¡Quiero comer mis pasteles! ¡Ronda cinco! ¡Negro! ¡Esta vez estaré de vuelta antes que vos! ¡Oigan! ¿Acaso bromean? ¡Ya no tengo pintura! ¡Se ve bien así! ¡Gamaré de todos modos! ¡Esto es lo que encontré! ¡Negro! ¡Súper negro! ¡Boss tiene un limón de nuevo! ¡Y esta vez es negro! ¡Algo está mal con ese limón! ¡Boss, Blister Scav! ¡Ya casi llegan al último cuadro! ¡Scav podrá comer el pastel gigante! ¡Oh, no! ¡Boss fue más rápido que yo de nuevo! ¡No es tu culpa, Lampo! ¡Boss trajo algo del color equivocado! ¡Boss trajo algo del color equivocado! ¡La mitad del limón es color negro, pero la otra mitad es color amarillo! ¿Lo ven? ¡Boss solo lo pintó de negro! ¡Oh! ¡Oh! ¡Guau! ¡Pintar el limón fue ingenioso, Boss! ¡Cállate Scav! De acuerdo a las reglas, si traes algo del color incorrecto, tendrás una gran amonestación. ¡No! ¡No le puedes dar a mi equipo una gran amonestación ahora! Lo siento, Boss, son las reglas. Meatball, puedes comerte todos los pasteles y alcanzar Scav en el cuadro gigante del pastel. ¡Finalmente puedo jugar! ¡No te preocupes, Boss! ¡Hasiado pastel! ¡Nunca lo logrará! ¡Vamos, Meatball! ¡Puedes usarlo! ¡Imposible! ¡Ahora las cosas se ponen serias! Bien, Gatos con Melones, han llegado al desafío final. El primero que se come el pastel gigante, ¡gana! ¡Vamos, Meatball! ¡Aún podemos ganar! ¡Delicioso! Ya no puedo más. ¿Qué estás haciendo, Scav? ¡Cómete ese pastel ahora! Ya comí mucho, Boss. Mi estómago me duele. ¡Tengo que hacer todo por mi cuenta! ¡Este pastel es muy grande para mí también! ¡El gato con Melod Meatball se ha comido todo el pastel! ¡Sí! ¡Los ganadores del juego de los colores son los Bofica! ¡Volvimos tus planes en tu contra, Boss! ¡Ni siquiera quería jugar este juego de todos modos y no me gusta el pastel! Si a ti no te gusta, Boss, yo me lo comeré por ti. ¡Esto aún no termina, Buffy Cats! ¡Voy a ganar el siguiente desafío! Me pregunta quién es el dueño de la taberna este año. ¡Hola a todos! ¿Quién está a cargo de esta vieja taberna? ¡Lo están observando, bandidos del oeste! ¿Qué? ¡Ay, la bolsa! Lo tomaremos de sus manos. Debe de ser pesado. ¡Boss! Tal vez seas el dueño de este agujero junto a Blister y a Scaf, pero nunca pondrás tus patas sobre estos bocadillos. ¡No son para ti! ¡Son para todos los gatos de la ciudad, Miau! ¡Cabalguemos, vaqueros! ¡Esos Buffy Cats son peores que un perro de la pradera! ¡Debo de conseguir esos bocadillos por las buenas o por las malas! ¡Mis amigos peludos! ¡Tengo una bofidea! ¡Llevaremos estos bocadillos al sheriff! ¡Sí, Lampo! Después de todo, nosotros dos siempre somos los sheriffs. Así nos aseguraremos que nadie se los coma antes de la fiesta. ¡Nos vemos, sheriff! ¡Lampo! ¿Quiénes son estos dos feos tipos? ¡No lo sé, Meatball! ¡Oigan, extraños! ¡Tomen sus botas y salgan de aquí! Oh. Oye, Buddy. ¿Acaso usamos botas? No, Darence. Sigue durmiendo. ¡Ah! ¡Nita! ¡Deja de gritar y pon las patas a la vista, vaquero! ¡Bien! Están acorralados. ¿Qué clase de gatos son ustedes? Somos gatos vaqueros igual que ustedes. Mi nombre es Meatball y él es Lampo. Soy Buddy. Y el gran parlanchín en la celda es mi hermano Darence. Saludos, vaqueros. Tenemos asuntos que resolver con el sheriff. ¿Podrían salir? Ah, no. Porque... somos los nuevos sheriffs. Llegamos aquí primero. ¡Bien dicho, Darence! Pero Lampo, nosotros siempre somos los sheriffs. ¡Escóchenme bien! Ciudad Miao no es tan grande para cuatro sheriffs. ¿Qué dices si competimos por la estrella del sheriff? Un juego para probar quién es el sheriff más sheriff. ¡Ay, por mis bigotes! ¡Esto se está poniendo serio! Vaqueros, ya tenemos el primer desafío de nuestro juego. Apunten bien con la fruta y láncela directo a la boca de su compañero. Este reto está hecho para nosotros. ¿Tú qué dices, Buddy? A Buddy no le importa. Buddy, si somos sheriffs, cuidaremos todos esos crujientes bocadillos. Ahora que lo pienso, estoy loco por este juego de las frutas, Darence. Un sheriff tiene que ser rápido con sus patas. ¡Es correcto! A mí me llaman la pata más rápida del oeste. Deja de jugar y apunta bien, Darence. ¡Ahí tienes! ¿Era tan difícil? ¡Me gusta este juego! ¡Vamos, Lampo! ¡Dale al blanco! ¡Oh, mira! Encontré una mazorca. ¡Se ve deliciosa! Lo haré en el primer intento. ¡Buen gato! ¡Lo hiciste! ¡No! ¡Yo quería comérmela! ¡Muy rápido para un novato! ¡Esto aún no se ha acabado! ¡Hay dos desafíos más! ¡Blister! ¡Scap! ¿Se dan cuenta que nadie está cuidando la oficina del sheriff ahora mismo? ¡Cierto, Buzz! Y estoy seguro de que tienes un plan. ¡Naturalmente, Scav! ¡Síganme! ¡El gato que coma todos estos frijoles súper picantes será el ganador del segundo desafío! ¡Un sheriff debe tener un estómago de acero! ¡Oye, Buddy! ¡Vas muy lento! ¡Sí, continúe! ¡Te daré un sufrato cuando termine! ¡Asombroso! ¡Estos frijoles son súper picantes! ¡¿Cómo ha podido comértelos todos?! ¡Gracias, Meatball! ¡Rostizaste mi mazorca! ¡Nuestro último desafío es una prueba de fuerza! Pillow y yo hicimos esta cuerda para un juego perfecto de cuerda. ¡Vamos, Meatball! Si ganamos estos, seremos sheriffs. ¿Listos? ¡Fuera! ¡Vamos! 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 ¡Buddy! ¿Le vas a dar una pata o qué? ¡Wow! ¡Ay, no! ¡Perdimos! ¡Hola! El alcalde Igor premia a Buddy y Derrens como sus ganadores. Ciudad Meowth tiene nuevos sheriffs este año. ¡No pongan esas caras largas, vaqueros! ¡Todos perdemos en ocasiones! ¿Cierto, Buddy? ¡Siempre hay alguien más fuerte! ¡Incluso más fuerte que yo! ¡Ánimo! ¡Vamos por pan tostado y leche! ¡Paren! ¡Se nos acabó la leche! ¡No hay problema! ¡Incluso sin leche podemos celebrar a nuestros nuevos sheriffs con una linda balada en el piano! ¡No gas! ¡El piano está roto! ¡Mmm! ¡Muy bien, boss! ¡Y ahora todo mundo salga de mi taberna! ¡Habrá una fiesta privada y no están invitados! ¡Muy bien! Buddy, hagamos cosas de sheriffs. Revisemos los bocadillos. Entonces, nos vemos pronto, Sheriff. ¡Vamos a comernos todos esos bocadillos! ¡Ja! 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 ¡Oye! ¡Qué bandido del oeste se comió los bocadillos de la oficina del sheriff! ¡Es un robo! ¡Los bocadillos desaparecieron! ¡Ayuda! ¡Vaqueros! ¡Corran! ¡Deprisa! ¡Yijú! ¡Tenemos un problema! ¡Alguien se robó los bocadillos! ¡No se queden ahí parados! ¡Llamen a los sheriffs! ¿Sabes, Buddy? Nosotros somos los sheriffs. Están mintiendo como bandidos del oeste, sheriffs. Ustedes comieron los bocadillos. No lo hicimos. Seguro lo recordaríamos si fuera cierto. ¡Miren! ¡Aún hay bocadillos en sus sombreros! Esto no es divertido. No tenemos música. Los sheriffs no son sheriffs. Y ahora tampoco tenemos bocadillos para gato. ¡Nuestra fiesta del salvaje oeste se arruinó! Tenemos que encontrar los bocadillos y a los bandidos. Después de todo, somos los sheriffs, Buddy. ¡Espera! Meatball y yo les daremos una pata. ¿Y cómo pueden ayudarnos? Mis bigotes dicen que los bandidos y los bocadillos están dentro de la taberna. Las golosinas no encuentran. Nadie sabe dónde están. Todos las están buscándole. Cosas cerca están. Tal vez dentro de un barril y en el techo buscarán. En el salón los encontraron. Lampo y Meatball, pruebas tendrán. Lampo y Meatball, pruebas tendrán. ¡Sí! Y comenzaron a defenderse. En el viejo oeste. Bananas van y vienen por todas partes. Tienes en sus patas quien tener. Las golosinas esta vez. Pero Buddy, de los valientes tienen que ser. Con el barril van a caer. Y así detendrán. En el misterio escape. Abrumando hacia abajo. Que con el hacia afuera va a volar. Todos están muy felices. Golosinas ellos tienen. Ya las encontraron. Y en prisión están los gatos. Y... Yipee, 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 yipee. ¡Hola, Buffy Cats! Veo que les gusta jugar en la nieve. Claro, Limpio. ¿Quieres jugar con nosotros? De hecho, estoy buscando gato atletas para las Buffy Olimpiadas de invierno. En la nieve. ¿Les interesa? Bueno, lo único que sabemos hacer en la nieve son muñecos de nieve. Y me está dando un poco de hambre. Cuenta conmigo. Muy bien, Buzz. Eres el primer competidor. Tiene sentido. También seré el primero cuando cruce la línea de meta de las Buffy Olimpiadas. Un momento. Yo también lo haré. Bien, Lampo. Eres el segundo competidor. Y vas a quedar en segundo lugar. Eso ya lo veremos. Que gana el mejor gato. Sin trampas. Sí. Sin trampas. Después de ese miautástico espectáculo, es hora de comenzar las Buffy Olimpiadas de invierno. ¿Listos? Sí. ¡Vamos! Lampo y Buzz empujarán esas esferas de nieve hasta la cima de la montaña. ¡Vamos, Lampo! ¡Vamos, Lampo! ¡Vamos, Lampo! ¡Vamos, Lampo! ¡Vamos, Buzz! ¡Vamos, Buzz! Oigan, ¿qué está pasando? ¡Mi esfera de nieve se está haciendo más grande! ¡Claro! Es una esfera de nieve. Y se hace más pesada. Ahí va Buzz. Ahí va Buzz. Con fuerza la bola de nieve empuja. Así es. Así es. Y va a ir más lento en un momento. ¡Fuera! ¡Ustedes son de mala suerte! No, no es cierto. Estamos animándote. Debe ser muy difícil competir con unas piernas tan cortas. ¡No tengo las piernas cortas! Sí, soy el más rápido. Nada puede detenerme. Y Lampo es, y Lampo es. Él está ganando, va muy feliz. Muy difícil le será la meta cruzar. Pero amigos, siempre aquí él tendrá. ¿Quieren ayudar? Espérenme la linda de meta. ¿Estás seguro de que vas a llegar? Tienes que trabajar más duro. ¿No sabes que la esfera de nieve se hace más y más pesada mientras avanzas? Tienes razón. ¿Sabían que Lampo escucha sus canciones todo el tiempo? ¿De verdad? Cantemos otra solo para él. Juevo la esfera de patrimonio. Tienes razón. ¿Y la esfera de nieve se hace más de tres casos? Tienes razón. ¡HOSPELA! Tienes razón. ¡HOSPELA! ¿Verdad? ¿Puedes escuchar? ¡Sí! ¡Pero ahora estoy en medio de una carrera! ¡Muy tarde! ¿Por qué nadie me dijo que los deportes de invierno involucraban tantas escaleras? ¡Boss completó el evento de la esfera de nieve primero! ¡Pero Lampo lo está alcanzando! ¡Todavía no alcanzas victoria, Boss! ¡Debo apresurarme! Para el siguiente evento, nuestros atletas harán un salto en Bungie y tomarán la antorcha de las Buffy Olimpiadas. ¡Olvídalo! ¡Yo voy a ganar! ¡Ya veremos, Boss! En la montaña Lampo y Boss en Bungie-Bang. ¡El segundo evento es... ¡Qué emocionante! ¿Qué están haciendo? ¡Saltaron sin la cuerda del Bungie! ¡Estamos a salvo! ¡¿Pero ustedes no están?! ¡La mirada al frente! ¡Y cuiden sus colas! ¿De qué está hablando? ¡Ahhh! Con paracaídas haremos el sonido de los competidores cayendo en el suelo. ¡Bong, boing, oush! ¡Bong, boing, oush! De rebotar no pueden parar. Atentos hay que estar o se golpearán. ¡Lampo y Boss pudieron tomar las antorchas! ¡Y ahora tienen que cruzar la línea de meta en sus trineos! Cuando hacen sus trineos, te van a descender Para cruzar la meta, la tercera es... ¡Tun-tun-poy-poy! ¡Tun-tun-poy-poy! Y las patitas rosas vamos a apoyar Cantar y bailar hasta terminar Sin nuestro acompañamiento musical, la competencia sería muy aburrida Sí, pero menos de la estación ¡Es hora de la comida favorita de las patitas rosas! ¡Ni pase a la victoria contra Lampo! ¡Oigan, miren! ¡Pate de pescado no un salado! 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 ¡Vos tiró una lata por ahí! ¡Niom-niom! 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 ¡Esperamos al Lampo para compartir! ¡Adoramos ser las patitas rosas! ¡Comeremos pate de pescado porque no es tan salado! ¡Vamos, chicas! ¡Déjenme correr! ¡Pero tienes algo para nosotras! ¡Pate! 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 ¡No se lo quede solo para ti! ¡Oh, ¿quieren la lata? ¡Gracias, Lampo! ¡Eres tan... ¡Me aboneros! ¡El primer trineo se acerca a la meta! ¡Y es... ¡Sí! ¡Sí! ¡Etocha! ¡Yo soy el campeón! ¡Pero, ¿dónde está Lampo? ¿Ah? ¡Finalmente llegaste! ¡Después de mí! Hice lo que pude. Lo hiciste muy bien, Lampo. ¡El ganador de las Buffy Olimpiadas de Invierno es... ¡Buff! ¡Sí! ¡Sí! Está pasando a Lampo Y la meta está cruzando Las partidas él ganó Y la fama pronto llegó Las Cuatitas Rosas van a celebrar Y Buzz es el mejor esta vez Y su canción le vamos a cantar De las Buffy Olimpiadas ¡Él es el rey! ¡Váyanse de aquí! ¡No arruinen mi momento de gloria! ¡Felicidades, Buzz! Debo admitir que esta vez ganaste Por supuesto que gané ¡Soy el mejor! Entonces, ¿dónde está mi medalla de oro? ¿Cuál medalla? Bueno, ¿y qué tal un trofeo? ¿Trofeo? No hay un trofeo No se ganan trofeos en las Buffy Olimpiadas Sino algo mucho más... ¡Miau bonito! ¡Bien! ¿Entonces qué? ¿Qué gané? Un concierto de las Patitas Rosas En la comodidad de tu casa ¡Miau! ¡No! Por favor, dime que no es cierto ¡Vamos, Meatball! Después de hacer ejercicio Las donas sabrán mucho mejor ¡Ay, miren! Los Buffy perdedores no saben patinar ¿Qué quieres, Buzz? ¡Nos estamos divirtiendo! Ustedes no saben cómo divertirse en el hielo Tal vez ni siquiera sepan jugar Buffy patinaje ¿Buffy qué? Buffy patinaje Un deporte en el que ganas con velocidad ¡Mi canasta! Valor E inteligencia Cualidades que obviamente nosotros tenemos Para nada bueno, como siempre ¡Danos nuestra canasta! ¡Claro, Buffy perdedores! Después de que les diga las reglas del Buffy patinaje ¡No te preocupes, Buffy cat! Voy a recuperar nuestra canasta ¡Regla número uno! ¡Párate para lanzar la bola! ¡Regla número dos! ¡No dejes que el otro equipo atrape la bola! ¡Regla número tres! ¡Pasa la bola a tus compañeros! ¡Regla número cuatro! ¡Mete la bola a la canasta para anotar y ganar el juego! ¡Mis bocadillos! ¡Mis amadas donas! ¡Un destino cruel nos ha separado! ¡Ay, qué pasa! ¿No les gustan las donas congeladas? ¿Donas congeladas? ¡Ya fueron demasiado lejos! ¿Y qué vas a hacer, Lampo? ¡Muy bien, Buzz! ¡Te reto un partido de Buffy patinaje! ¡Ay, de verdad! ¡No tienes ninguna oportunidad contra Blister y Scout! ¡Tienen a un gran entrenador! ¡A mí! ¡Pues los Buffy cats me tienen! ¡A mí! ¡Bien! ¡La competencia será en el lago congelado! ¡Que los mejores gatos ganen! ¡O sea, nosotros! ¡No puede ser! ¡Espero que no nos equivoquemos frente a todos esos gatos! ¡Lo haremos bien! ¿Verdad, Lampo? Sí, Buffy cats. ¡Hemos estado entrenando mucho! ¡Por supuesto! ¡Podemos ganar esto! ¡Aquí están los Buffy perdedores! ¡Miren, Buffy cats! ¡Aquí es donde tienen que meter la bola para anotar puntos! ¡Aunque no creo que puedan hacerlo! ¡No me agujes, Victoria, tan rápido, Buzz! ¿Cuál es el primer movimiento, Lampo? ¡Vamos, Lampo! ¡Es hora de animar al equipo! Creo que deberíamos empezar el juego con Pillow y Meatball. ¡Ya escucharon al entrenador! ¡Vamos! ¡Acaben con ellos! Solo tienen que tomar la bola y anotar. ¡Sí, anotar! Solo hagan lo que aprendieron en el entrenamiento y nadie podrá vencerlos. ¡Sí! ¿Listos? Meatball y Pillow contra Blister y Scrap. ¡Tres, dos, uno, ¡vamos! ¡No tienen oportunidad! ¡Aquí, Blister! ¡No! ¡Yo me llevo esto! ¡Oh, por mi espigote! ¡Voy a atraparla! ¡Ah! ¡Puedo hacerlo! ¡Ah! ¡Aquí estoy! ¡Ah! 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 ¡Primer punto para el equipo de vos! ¡Ah! ¡Sí! ¡Ah! ¡No se preocupen, amigos peludos! ¡Lo hicieron bien! ¡Lola tiene razón! ¡Ahora irán Milady y tú! ¡Muy bien, Lampo! ¿Milady? ¡Vamos a mostrarles lo que tenemos! ¡Alto! ¡No llegarán hasta aquí! ¡Eso creen! ¿Qué tal si Dan vuelve? ¡No saltas conmigo! ¡Es toda tuya, Lola! ¡Ah! ¡No puedo dejar que Lola y Milady anoten! ¡Ah! ¡Esta agua hará el hielo más resbaloso de lo que puedan imaginar! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Les dejó la luta! ¡Están empatados! ¡No, no, no! ¡Estuvieron perfectas! Ahora, en la última ronda se decide quién gana. ¡Tengo que ganar! ¡No importa qué! Ya sé cómo lo haré. Lampo, ¿ahora qué sigue? Lampo, si eres un verdadero gato, desafíame. Uno a uno. ¿O tienes miedo de enfrentarte a mí? ¡Acepto tu desafío! ¡Estoy muy listo, Buzz! ¡También estoy listo! Espera, preparen una trampa para Lampo para que la victoria sea mía. Confiamos en ti, Lampo. Amigos peludos, la verdad es que soy terrible para patinar y como entrenador. No sé si podría anotar el punto para que podamos ganar. Lampo, sabemos que harás lo mejor que puedas y es lo que importa. ¡La gran final! Lampo y Buzz, los entrenadores están en el campo. ¿Quién ganará? ¡Tú nunca podrás ganar! ¡Tal vez! Pero voy a jugar hasta el final y no me rendiré. ¡Oh, no! ¿Y ahora qué hago? ¡Lampo! ¡Recuerda! Patinar es como bailar. Es cierto. Con gracia, calma y un toque ligero. ¡Oye! ¡Es el momento perfecto! ¡Empuja, Scab! ¡Vamos a golpear a Lampo con esta bola de nieve! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Meow! ¡Lampo, anote el punto ganador! ¡Lampo, lo ganaste! Gané gracias a los mejores amigos peludos que un gato podría desear. Esta victoria es para ustedes. ¡Ah! ¡Oigan, ustedes! ¿Qué están mirando? ¡No soy su muñeco de nieve! ¡Ah!